En siete años de labor se han despejado ocho veredas equivalentes a 317 mil metros cuadrados. Se han detonado de manera controlada 368 artefactos explosivos improvisados y 24 municiones sin explotar. Ya para la fecha de hoy, gracias a esta intervención y al apoyo de estas instituciones de Pai, Magoea, Batón de Minado, hemos logrado avanzar de una manera significativa en el municipio. Se estima que en menos de un mes San Francisco será el segundo municipio del departamento en estar certificado libre de minas y munición sin explotar, lo que incentivará aún más el retorno a sus veredas. Nos preparamos para tener un municipio ya certificado como libre de sospecha de mina antipersona. Por ello ya hoy venimos haciendo un ejercicio de recoger actas, de recoger información por parte de la comunidad, que es la parte final para que este municipio sea entregado y certificado como libre de sospecha de mina antipersona. El primer municipio del departamento en ser declarado libre de sospecha de minas y munición sin explotar fue San Carlos. Ahora seguirá San Francisco. Actualmente se desarrolla el desminado humanitario en Granada y posteriormente seguirá Cocorná. Sin embargo, Colombia, después de Afganistán, sigue siendo el segundo país del mundo más afectado por los accidentes con minas antipersonal. Desde el municipio de San Francisco, para Teleantioquia Noticias, informó Yesid Guarín.